Las cinco de la tarde con 23 minutos, 100% del país mejoró mucho la calidad del aire, ya lo decíamos al principio del programa, se quita la fase uno de contingencia ambiental y ya estamos normales en un 10 de mayo celebrando a las mamás. Oigan, me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Roberto Palazuelos, él es abogado, él es empresario, él es actor, usted lo ubica seguramente muy bien, él es candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano por el Estado de Quintana Roo, va en acompañamiento de fórmula con Mayuza González. Roberto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí con mucho calor, pero muy contento, aquí andamos en campaña. Está duro el calorcito, ¿estás en Quintana Roo ahorita? Sí, estoy en Cancún, para ser precisos. Ah, mira, Roberto, ¿por qué brincar del espectáculo, de algo que has hecho a lo largo de tu vida y lo has hecho bien, porque has tenido proyectos muy exitosos, has sido empresario, donde también te ha ido bien, ¿por qué brincar a la política? Pues yo creo que porque me empecé a hartar de los políticos y me empecé a hartar de ver los toros desde afuera y le quise entrar adentro para poder ser parte de las decisiones que cambian al país. Ese es tu principal motivo. Y en este momento hay uno más poderoso para este puesto en particular. Eso fue cuando decidí ser gobernador, que luego me bajaron, pero voy a tener mi revancha. Pero en este momento yo quiero que toda la gente que nos escuche entienda una cosa. Si la 4T llega a ganar y llega a tener la mayoría calificada, van a transformar el país para mal. Le van a meter mano al órgano electoral, al INE. Le van a meter mano a la Suprema Corte, le van a meter mano a muchísimas cosas. Y hoy más que nunca estoy aquí para defender el futuro de mi hijo, de los que vayan a ser mis nietos y de toda la gente que vive en este país tan bonito. Siendo tu destino, tu lugar de residencia Quintana Roo, ¿qué te va o qué te mueve para también impulsar agendas propias de sustentabilidad? Me imagino apoyo a zonas vulnerables, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el sector servicios, una entidad que vive mucho del turismo. ¿Esa es un poco también la idea que tendrías? Mira, aquí lo que más le duele a la gente es la inseguridad. Entonces, mi primera iniciativa de reforma es una revisión exhaustiva al sistema penal acusatorio, porque es muy garantista y es una puerta giratoria. Es decir, detienen a los criminales y los sueltan muy rápido. Entonces, no estamos retirando a los generadores de violencia de las calles. Esa es la principal petición de la gente y es mi principal dolor también como quintanarroense. Roberto, en estos días de campaña, ¿con quién has establecido reuniones? ¿Con quién te has invitado a colaborar contigo, empujar esta candidatura? Ya a estas alturas hemos hablado con todo mundo. Hemos hablado con empresarios, hemos hablado con restauranteros, con hoteleros, hemos hablado con taxistas, con mototaxis, con amas de casa, con todo tipo de gente, ¿no? Hemos hecho una campaña de mucha cercanía a la gente. Por ejemplo, hoy en la mañana comenzamos a las seis de la mañana. Yo salí a las cinco y media de mi casa y a las seis de la mañana yo ya estaba en un paradero de camiones y de seis a ocho de la mañana serví mil doscientos cafés. Les regalé mil doscientos cafés a la gente. Es una mecánica muy bonita que hago todas las madrugadas. ¿Apoyando a las personas de la zona? Sí, son básicamente los que van de las zonas marginadas de Cancún a trabajar hacia la zona hotelera. Entiendo. Estamos platicando con Roberto Palazuelos, abogado, actor, empresario y candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. Roberto, desde tu conocimiento, tú eres un empresario que te has desarrollado en el sector turismo. ¿Hace falta modificaciones o implementar artículos, quizá mejores condiciones para los trabajadores, particularmente en el sector servicios? No, pues yo creo que sí hay que mejorar mucho las condiciones de trabajo de todos, ¿no? Eso es definitivo. Pero sobre todo otra cosa que me preocupa en la materia del turismo es que el gobierno federal desapareció la marca México. Entonces ya no tenemos promoción turística en el extranjero. El presidente Andrés Manuel retiró por completo los apoyos para poder promover a México en el exterior. Y eso pues sí le ha pegado al turismo, no nada más en Quintana Roo, sino le ha pegado en todos lados. No deja de seguir siendo una potencia turística Quintana Roo, pero podría estar mucho mejor si tuviéramos esos fondos de promoción turística de vuelta, ¿no? Ahorita que estamos viviendo un tema tan adverso como lo vemos en todo el país, hablábamos y iniciamos esta charla con las condiciones del clima, todas estas altísimas temperaturas, y una fundamental es el tema del agua. ¿Tú qué ves para la entidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la península de Yucatán, una zona donde no tienen muchos ríos, donde también hay que tener muy atentos a esta situación, no? Esa es una pregunta muy interesante. Efectivamente tenemos pocos ríos, tenemos el más grande que es la ribera del río Hondo, que es el que separa a Quintana Roo de Belice, que es donde termina la nación. Ahora, tenemos mucha agua porque llueve mucho, nuestra agua entra en los matos freáticos, pero ahí tenemos un problema, que están creciendo demográficamente muchas poblaciones sin drenaje y con fosas escépticas que no están selladas y que poco a poco vamos a ir contaminando los mantos freáticos. Además de que ahorita tuvimos un pilotaje de más de 10 mil pilotes en muchos cenotes que metieron cemento, que metieron óxido y que están contaminando nuestras aguas. Entiendo. Y también esa sería una propuesta o poner también el punto de interés. Ahí esa propuesta iría un poco más allá. La propuesta, la iniciativa de reforma es revisar en qué momento encuadra la cláusula de seguridad nacional. Es decir, primero hicieron todo esto de deforestar la selva y demás. Empezaron a pilotear. Los grupos ambientalistas iniciaron sus procedimientos de amparo. Se les concedieron las suspensiones provisional y definitiva. Pero luego el gobierno federal se saca un as de la manga y dice, por seguridad nacional, pisoteo las suspensiones y sigo construyendo. Y además, no te voy a decir a ti, ciudadano, cuánto está costando el tren. Entonces, bueno, hay que revisar a fondo en dónde encuadra la seguridad nacional y en dónde no. No para parar el tren, porque tampoco me interesa parar el tren porque soy turistero y viene conectividad. No estoy en contra del tren, pero sí estoy en contra de las formas en las que se hizo. Ahora, lo que yo quisiera con esta iniciativa de reforma de revisar la seguridad nacional tiene que ver con que ningún titular del Ejecutivo... Para mí el agua sí debe de ser ya una cuestión de seguridad nacional. Entiendo. Oye, por último, ya va para decirnos antes de que nos agarre el tiempo. Sargazo. Le ha pegado durísimo al sector. ¿Ahí qué harías? Mira, el sargazo viene por los calentamientos globales. Hay que navegar hacia energías verdes, renovables y demás. Pero también aquí hay un error con el sargazo. Le dieron la batalla contra el sargazo y se la entregaron a la marina. Y la verdad es que no lo hacen bien. Simulan demasiado. Yo siento que hay que regresárselo a los municipios. Bueno, pues, Roberto, vamos a estar muy atentos para lo que viene. Vienen ya los últimos días de campaña y muy pendientes de lo que ocurra el próximo 2 de junio. Cuídate mucho y, como siempre, cuando hablamos con un candidato, éxito, éxito en esta empresa que estás empleando. Te agradezco mucho el espacio y éxito para ti también. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Es Roberto Palazuelos, es abogado, actor, empresario y candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano por Quintana Roo. Juntos.